Bien, dentro de los mecanismos y elementos del juego ya estamos finalizando y estamos con la sexta parte de estos mecanismos relacionados con el perfil de jugadores o con el juego disruptor. ¿Qué perfil es ese el jugador disruptor? Pues el jugador disruptor es aquel que quiere destruir el juego, quiere que sea de forma totalmente diferente, que rompa las reglas, que no quiere seguir las normas establecidas. ¿Cuáles son las características de estos jugadores y cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para intentar integrar a estos jugadores dentro del juego? Hay algunos juegos y algunas cosas que son disruptores de por sí y de hecho la teoría del caos va un poco por... del caos y la teoría de los juegos motores... la teoría de los juegos motores no, la teoría del juego en relación con el caos que se forma en los juegos motores está muy relacionada con este tema. Así, por ejemplo, siempre detenemos al jugador que sin querer y de forma anónima, así como quien no quiere, pues hace una zancadilla y hace que se caiga al contrario o rompe alguna regla del juego que no viene a cuento en ese momento. ¿Cómo podemos integrar este tipo de jugadores? Pues los jugadores disruptores piensan en acciones que están fuera de nuestro juego, fuera de los límites del juego. Entonces hay que intentar ser capaces de proponer acciones que canalicen esos pensamientos, tragresores y en muchos casos puedan generar innovaciones dentro del juego con alguna acción diferente dentro del juego. O algunas acciones que sean... que estén más allá del juego. Así, por ejemplo, en muchos casos vamos a estar pensando en una solución del juego empujándole de una forma a otra, por ejemplo, como se muestra aquí, a lo mejor él tiene una idea genial y hace que todo ruede o todo fluya de una forma diferente con esa nueva opción que él puede proponer o esa forma diferente de hacer. En todo caso hay que valorar cuáles son las opciones. En muchos casos, dentro del juego motor, a lo mejor una de las acciones que hace que se integren en este tipo de jugadores es que tengamos en cuenta la voz de los jugadores para proponer variantes, para aplicar determinadas reglas. Lo importante es hacerles saber que son alguien que está dentro del juego, que se les escucha, que son un jugador más y ver cómo esa actitud puede integrarse dentro de todos los jugadores para que todos estén en un mismo lado. De hecho, si todos votan una determinada acción, probablemente él intente meterse también y que todos los jugadores puedan estar integrados en un mismo bloque. Así, el que en algunas determinadas acciones o para la elección de un juego, para una fase de un juego, para alguna parte determinada nosotros podamos incluir algún tipo de votación o cómo hacemos esto, lo hacemos de una forma más sencilla o menos compleja o más compleja, puede ser. La cuestión es que le pidamos opinión a los jugadores para que ellos decidan y todos se sientan integrados pensando en que forman parte del juego. A estos jugadores también les interesa herramienta de desarrollo porque como piensan en modificaciones, en reventar en juego, en normas diferentes pues probablemente si se les permite el desarrollo de algunos elementos del juego o mejorar algunas partes del juego pues podríamos aprovechar mejor el juego y aprovechar el talento que pueden tener estos jugadores. Por ejemplo, a lo mejor se les puede proponer un juego que sea un poco traqueador, disruptor, como lanzarse de espalda en un sitio que es un juego de cae de la botella, pero habría que tener cuidado porque a la hora de proponerlo en muchos casos van a estar muy lícitos a la hora de proponer el juego, pero a lo mejor a la hora de realizarlo y llevarlo a cabo puede que en ese momento estén pensando en otra cosa y el jugador que se va a caer de espalda puede que caiga al suelo por lo cual hay que tener en cuenta sus propuestas pero con ciertos límites y con sumo cuidado. Claro, los disruptores en general van a atender a un tipo de acciones que sean anónimas. Quieren libertad pero quieren también hacer algunas acciones que no están dentro de las normas y para ello les interesa permanecer anónimo. Algunas veces hay algunas acciones que estando realizadas dentro del anonimato se puede permitir determinadas acciones que se puedan realizar dentro del anonimato pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque pueden ser peligrosas. En muchos casos van a intentar hacer alguna acción que sin querer, como pongo en un ejemplo, se te cae el zapato al techo. Eso es algo que no es posible, es que lo han lanzado pero claro, tiran la piedra y escondes la mano. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a hacer algún tipo de acción, entre comillas, oculta, anónima y puede ser peligrosa. Hay que estar atento a las acciones que ellos realizan. Eso sí, les gusta que con un pequeño toque o un ligero toque, pues que se puedan modificar las reglas y saltarse algunas cosas y a veces van a estar intentando ver cómo les puede salir de una forma determinada porque si están atentos al marcador en un momento determinado, marcan el gol y en ese momento se acaba el juego alguna cosa para aprovechar el momento o interrumpir el juego en algunos determinados momentos del juego para que el juego no fluya correctamente. Hay que tener en cuenta ese tipo de acciones. Y lo hacen siempre con un ligero toque, que es una pequeña trampa que parece que está casi oculta, anónima y que nadie se da cuenta, como por ejemplo lo típico de guardarse en la manga así para hacer trampa. Y eso hay que pensarlo que va a haber siempre jugadores disruptores que lo que quieren hacer es algún tipo de pequeña trampa que sin que se note le haga ganar el juego. Pero hay que tener en cuenta la peligrosidad de algunas acciones y a veces la anarquía dentro del juego aunque sea la base del caos dentro de los juegos y de los juegos motores y que pueda ser interesante, en muchos casos puede no serlo tanto. Y hay que ver los momentos en los que podemos utilizar ese caos y pueda ser interesante dentro del juego y pueda aportar dentro del juego algunos valores pero en otros casos el no considerarla, es mejor no considerarla. A veces lo que tenemos que hacer es cortar el juego directamente y empezar de nuevo o con reglas nuevas o modificarlas si se han saltado esas armas. ¿Cómo podemos realizar este tipo de cosas? ¿Qué acciones serían las que podríamos considerar o mecanismos podríamos considerar dentro de la anarquía del juego? Pues por ejemplo cuando se está celebrando alguna acción determinada pues podríamos ver acciones como la que aparece aquí pues se está manteniendo un jugador, se está celebrando el juego pero siempre hay que tener mucho cuidado porque puede caerse entonces esas acciones son excesivamente peligrosas pero son las típicas que se le ocurre a los jugadores disruptores. También transportarlo por encima, hacer los tipos de manuten y esas cosas vale, está muy bien pero en muchos casos está muy bien porque estamos celebrando todo un gol pero esto puede ser el momento en el que algunos de los jugadores disruptores se aprovechan para hacer acciones que no son adecuadas dentro del juego y esas acciones que no son adecuadas dentro del juego son por ejemplo acciones en las que hay golpeo, menosprecio a un compañero y eso no se puede soportar dentro de un juego motor y hay que tener mucho cuidado de que no pueda existir ningún tipo de bullying o de menosprecio o insulto, agravio a algún compañero, a algún jugador. Entonces en ese momento en el que los jugadores se ponen a realizar acciones violentas dentro del juego hay que tener en cuenta que hay que esas acciones nunca permitirlas y hay que decir hasta aquí hemos llegado, se para el juego y no se sigue jugando así y así acabamos este juego acabamos los mecanismos, este perfil de jugadores y acabamos los mecanismos y muchas gracias por esta serie de vídeos por escuchar esta serie de vídeos en las que atendemos a los perfiles de los juegos motores y sus mecanismos. Gracias. Gracias.